sección veinte de cuentos de la montaña nangai duola segunda parte era costumbre en el soberano juzgar a sus vasallos todos los días desde las once de la mañana a las tres de la tarde le vi fallar muy equitativamente en cuestiones graves de robo calumnia y raptos más o menos criminales de mujeres de pronto frunció las cejas y me llamó ya tenemos aquí a nangai duola dijo con aire de desesperación no contento con negarse a pagar los tributos ha comprometido mediante juramento a la mitad de los habitantes de su pueblo para que cometan la misma traición jamás me había sucedido una cosa semejante y los impuestos no son exagerados un aldeano de cara de conejo con una herida detrás de la oreja avanzó temblando había tomado parte en la conspiración de nangai duola pero lo confesó todo y esperaba algo de la munificencia de real oh señor exclamé sería es tan modadoso que dejaseis para mañana el examen de este asunto sólo a los dioses les es dable hacer justicia con precipitación ese aldeano bien puede haber mentido no conozco a duola pero desde el momento que un huésped lo pide quédese la cuestión para mañana y en nombre mío háblele duramente a ese extranjero de la cabellera roja acaso te oiga aquella misma tarde hice una tentativa pero juro por mi nombre que no pude desempeñar mi papel nangai duola gesticulaba de un modo tan persuasivo además empezó a hablar de un gran oso gris que había en el campo de adormideras junto al río preguntándome si quería cazarle le hablé severamente del pecado de rebelión de la conspiración descubierta y de la seguridad del castigo su cara se nubló durante un segundo e inmediatamente después salió de mi tienda y lo oí cantar dulcemente entre los pinos las palabras eran inteligibles para mí pero la música dulce e insinuante como el acento de aquel hombre evocaba la sombra de un recuerdo de algo que me era singularmente conocido cantó una y otra vez y atormenté mi cerebro queriendo recordar aquella melodía olvidada después de comer descubrí que habían cortado un pedazo de terciopelo como de un pie cuadrado de mi mejor paño de enfocar esto me encolorizó tanto que me bajé al valle con la esperanza de tropezar con el oso gris y mientras oculto hasta los hombros por el trigo cubierto de rocío le acechaba para sorprenderle después de la comida pude oírle gruñir entre las adormideras como un cerdo descontento los rayos de la luna llena hacía más penetrante el aroma que se esparcía de las borlas de las plantas de pronto oí el angustioso mugido de la vaca del himalaya uno de aquellos ternerillos negros tan grandes como un perro de terranova y dos sombras que me parecieron la osa y su cría cruzaron rápidamente por delante de mí sólo en el momento de ir a disparar noté que las dos tenían brillantes cabelleras rojas el más pequeño de los animales llevaba arrastrando algo parecido a una cuerda que dejaba una huella oscura en el sendero no separaba un espacio que apenas medía seis pies y vi que la sombra de los rayos de la luna proyectaba sobre sus rostros un color como el del terciopelo negro sí esta es la comparación más exacta porque aparte el poder de los rayos lunares llevaban cubiertas las caras con caretas hechas del pedazo de mi terciopelo negro esto me produjo tal asombro que me fui a la cama a la mañana siguiente todo el reino estaba en conmoción según decían la noche anterior nangai doola había salido de su casa y con un cuchillo muy afilado le había cortado la cola a la vaca del hombre de cara de conejo que le traicionó el sacrilegio era horrible a la vaca sagrada el pueblo pedía la cabeza del sacrílego pero éste se había encerrado en su casa atrancando con gruesas maderas puertas y ventanas y desafiaba al orbe entero el rey el pueblo y yo nos aproximamos con grandes precauciones a la casa no era posible apoderarse de aquel hombre sin que corriera la sangre porque a través de un agujero que había en la pared vimos proyectar en el suelo la boca de un fusil muy bien cuidado el único que podía disparar en todo el reino momentos antes de llegar nosotros nangai doola había estado a punto de matar a un labriego el ejército se detuvo no podía hacer otra causa porque cuando se aproximaba grandes pedernales horriblemente puntiagudos llovían de las ventanas y de vez en cuando se añadían a estos proyectiles chaparrones de agua hirviendo desde nuestro punto de observación veíamos muchas cabezas rojas moviéndose arriba y abajo en el interior de la casa la familia del sitiado ayudaba a su jefe y a nuestra súplica se respondía con gritos de desafío que lavan la sangre en las venas jamás decía el monarca bufando de cólera jamás ha ocurrido en mis estados cosa semejante el año que viene sin falta compro un cañoncejo después me miró como pidiéndome consejo y ayuda no habla en el reino dije algún sacerdote a quien respete adora a otros dioses respondió el primer ministro pero podemos matarle de hambre dejad que se acerque el hombre blanco gritó nangai doola al que de vosotros atreva a aproximarse le mato enviadme al blanco la puerta se abrió de par en par y penetré en la habitación de un tibetano ennegrecida por el humo y rellena de chiquillos la cola todavía fresca de una vaca estaba tendida en el suelo y junto a ella se veían dos pedazos de tecio pelo negro el mío estropeados bárbaramente para convertirles en algo parecido a caretas qué vergonzoso escándalo es este nangai doola pregunté gesticuló con más gracia que nunca y repuso aquí no hay ni escándalo ni vergüenza ese hombre me había traicionado y le he cortado la cola a su vaca por un momento pensé oh sahib pegarle a él un tiro no para matarle no un tiro en las piernas pero vamos a ver desde cuándo se está obligado a pagar contribución al rey desde cuándo por los dioses de mi padre que no lo sé quién fue tu padre es mismo que tenía este fusil al decir esto me enseñó el arma de fuego un tower que ostentaba en la caja la fecha de 1832 y la marca de la respetable compañía de la india oriental cómo se llamaba tu padre tin lai doola y aunque yo era muy muchacho recuerdo que usaba una casaca encarnada eso no lo dudo pero repite el nombre dos o tres veces me obedeció y entonces comprendí de que provenía aquel acento extraño que había en su lenguaje tin lodula dijo muy excitado a estas horas le rezo a su dios puedo ver a ese dios dentro de un momento a la hora del crepúsculo recuerdas algunas palabras del idioma de tu padre hace tanto tiempo pero había una que le decía muy a menudo y era esta cuidado entonces mis hermanos y yo nos cuadrábamos así entendido quién fue tu madre una mujer de las montañas nosotros somos lepchas o dargilins pero nos llaman extranjeros por el color de nuestro pelo su mujer la tibietana le tocó suavemente en el brazo las largas negociaciones desde la parte afuera de la fortaleza habían durado todo el día y en aquel momento comenzó el crepúsculo la hora del ángelos los muchachos de cabellera roja se levantaron del suelo corair solemne y formaron un semicírculo nangai duola dejó su fusil encendió una pequeña lámpara de aceite la puso delante de un nicho abierto en la pared y descorriendo un pedazo de cortuna sucia dejó ver un crucifijo de bronce viejo y deteriorado que descansaba sobre la chapa de un casco perteneciente a un regimiento hace tiempo olvidado de la compañía de las indias orientales así hacía mi padre dijo persignándose torpemente la madre y los hijos limitaron y todos entonaron a coro aquel canto triste que ya había oído al pie de las montañas sin entenderle el enigma desapareció una y otra vez repitieron el canto como si sus corazones se desgarraran la letra era la versión dada por ellos al coro de el restir del color verde nota de pie de página antigua canción irlandesa fin de la nota cuelgan hombres y mujeres porque de verde se visten tuve una inspiración diabólica uno de los rapaces chicuelo de siete u ocho años acaso el que vi la noche anterior en el campo no dejaba de mirarme mientras cantaba saqué una rupia la acogí por un lado entre el pulgar y el índice y miré nada más que mirar al fusil que estaba recostado en un rincón un rayo de inteligencia brilló en la cara del chico redonda como un plato y sin dejar de cantar alargó la mano cogió la moneda y me entregó el fusil podía haber matado a nangai duola mientras cantaba pero estaba satisfecho la invencible voz de la sangre me contuvo nangai duola corrió la cortina sobre el nicho la hora del ángelus había pasado así cantaba mi padre su canto era mucho más largo pero le he olvidado y ni siquiera comprendo la significación de estas pocas palabras acaso el dios las entienda no soy de este país y no pago tributo pero hizo de nuevo aquel gesto en que ponía toda su alma y dijo y en qué me ocuparía yo entre cosecha y cosecha esto es preferible a espantar osos pero esa gente no lo entiende así dicho esto levantó las caretas del suelo y se quedó mirándome con el aire candoroso de un niño quien diantre te ha enseñado a hacer tales diabluras exclamé señalando a los antifaces no lo sé yo no soy más con lecha de dargilín y esta tela que ha robado no robarla la necesitaba va la tela que otra cosa podía hacer con ella y empezó a liar alrededor de sus dedos el pedazo de terciopelo pero el pecado de mutilar la vaca o sagif el dueño me había hecho traición la cola de la ternerilla se estaba moviendo a la luz de la luna yo tenía mi cuchillo y que había de hacer la cola cayó antes de que me diera cuenta de ello sagif estas cosas las comprendes tú mejor que yo tienes razón espera no salgas voy a hablar con el rey el pueblo estaba agrupado en la falda de la colina llegué y hablé o rey le dije respecto a ese hombre dos caminos hay abiertos delante de tu sabiduría puedes colgarle de un árbol con toda su casta hasta que no quede una cabeza roja en esta tierra no repuso el rey porque de hacer daño a los pequeñuelos los muchachos habían salido de la casa y estaban haciendo grotescas reverencias delante de todos nangai togola esperaba de pie en la puerta y arma al brazo puedes también dejando aparte la impiedad cometida mutilando a la vaca elevarle a un puesto de honor en tu ejército ese hombre procede de una raza que no paga tributos hay en su sangre una llama roja que le brota por encima de su esplendorosa caballera hazle jefe del ejército concédele todos los honores con que puedas soñar y libertad absoluta para el trabajo pero fíjate mucho en esto señor ni ahora ni nunca les des ni a él ni a su guardia un pie de terreno aliméntale con palabras con honores con buenos tragos de vino que ya conoces y será un baluarte para defenderte más no consientas que se vea propietario ni del puñado más pequeño de hierba así le ha hecho dios además tiene hermanos un rumor de descontento se levantó entre los vasallos si sus hermanos vienen se pelearán entre ellos hasta morir o en otro caso se denunciarán los unos a los otros y debe ser o no de tu ejército escoge el rey inclinó la cabeza y yo grité ven acá nangai doola y manda al ejército del rey de hoy en adelante ya no te llamarás nangai doola sino patzai nota de pie de página patricio fin de la nota doola por razones que como acertadamente has dicho yo me sé el hombre de la cabellera roja nuevamente bautizado con el nombre de patzai doola hijo de tinlai nota de pie de página timoteo fin de la nota doola o más bien tin doolan se abrazó a los pies del rey dio de bofezadas al ejército permanente y corrió lleno de contrinción de templo en templo haciendo ofrendas por el pecado de mutilar vacas el rey quedó tan complacido de mi pespicacia que quiso venderme uno de los pueblos de su reino por 20 libres esterlinas pero no compro aldeas en el himalaya mientras una cabellera roja flamé entre las estribaciones de los montes cuyas cimas cubiertas de nieves perpetuas parece que quieren escalar el cielo y los linderos de los bosques sombríos conozco la casta